¿Cómo están? Aquí su entrenadora personal Gia y hoy les voy a dar una clase de nutrición. Se va a llamar Escuelita de Nutrición. Yo les voy a compartir todos los alimentos que engañan porque están por todas las tiendas y marketas y por eso se los quería traer toda esa información en este videito. Acuérdense que si les ayuda y si les gusta este video regálenme un like y suscríbanse porque tengo nuevos videos cada semana. Desde 1980 el gobierno empezó a sacar la grasa de las comidas ricas porque la obesidad empezó a subir y por esa razón las compañías de comida dijeron pues si le quitamos la grasa le vamos a quitar todo el sabor rico. Entonces ese es el tiempo que empezaron a agregar la azúcar. Esto incluye azúcar de dieta, esto incluye el Diet Coke que tiene cero calorías, esto incluye todo eso y les voy a dar de compartir todas las comidas que ustedes tienen que saber que la azúcar y la grasa se engañan con estos alimentos. Lo que ustedes tienen que saber que es que aunque tenga la comida cero calorías o cero grasa no se significa que es correcto para ti. Por eso hicimos el reto de 10 días que quitamos todo la azúcar falsa y también los alimentos procesados de nuestra dieta con mi reto que hice y todos ustedes todavía lo pueden hacer, pueden compartir eso con sus amigas. Hacer 10 días de una limpieza de tu cuerpo y van a ver que sacando hasta la Coca Cola de dieta van a ver una diferencia en su cuerpo y no se vayan a perder. Mañana anuncio la ganadora de este reto en vivo en mi canal de Facebook. Allí la ganadora les voy a regalar un entrenamiento privado de 300 dólares que incluye alimentos y tus rutinas por tres meses y también incluye cuatro sesiones en vivo conmigo contestándole todas sus preguntitas. Este programa también lo tengo en mibodybyjob.com. Estoy tan emocionada para regalárselo a una persona muy especial mañana. La cosa que ustedes tienen que entender primero es que la insulina es una hormona que cuando sube en nuestro cuerpo hace que nuestro cuerpo retenga grasa. No tiene que ser necesariamente con galletas o con pasteles. Muchos ingredientes están escondidos en tus comidas como sucrosa, el high fructose corn syrup. Este es el más popular que están todas las comidas aunque dice cero calorías hace la misma cosa en tu cuerpo. Todas las calorías no son iguales. Mucha gente dice pues yo voy a comer 1500 calorías pero va a ser de pastelitos y de galletas y pues cosas bajas bajas de calorías bajas de grasa. Esa es una mentira muy grande y puede ser la razón más grande que tú no estás viendo resultados. La razón es porque 160 calorías de unas almendras vamos a decir contra 160 calorías de unas galletas de dieta van a reaccionar muy diferente en tu cuerpo porque 160 calorías de unas almendras incluyen fibra. Lo que ayuda a que la insulina no suba rápido es la fibra. Por eso también les digo que jugos por ejemplo jugos de fruta es bueno si mantienen todo adentro del jugo pero si tú lo coles y le sacas la fibra entonces tú te estás tomando un jugo que es igual que tomar como un coca-cola. Sí pero aprende de este vídeo que es muy importante los jugos que te estás tomando porque muchas veces te están engañando que son saludables. También como el Gatorade y los tragos de energéticos que tienen cero calorías pero si tú le ves los ingredientes tú vas a ver que tantos de esos ingredientes son azúcar falsa. Y esa azúcar falsa hace la misma cosa en tu cuerpo que el azúcar que tiene la coca-cola. Tienen que saber cuáles alimentos les están engañando y por estas razones muchos de ustedes no ven resultados porque 80% del proceso para ver resultados está en tus alimentos. También una cosa muy muy importante de saber es que mucha insulina en tu cuerpo bloquea el cerebro para decirte que estás lleno. Si tú estás comiendo muchas galletas por ejemplo tu cerebro no va a tener ese señal que dice ya estás llena ya comiste 2000 calorías vas a seguir llenándote y te vas a dañar tu hígado y tu hígado va a convertir todo está en glucosa que es lo que retiene grasa. Tienen que acordarse que las compañías de comida su trabajo es de vender comida. Por eso han creado más y más productos como gluten free, productos de baja caloría, de azúcar de dieta, todo eso es sólo porque ellos están aquí para vendernos productos. Pero por eso está aquí su maestra para enseñarle todos los trucos de las compañías de comidas para que de verdad ustedes hagan mejores decisiones de las comidas que están poniendo en su lindo cuerpo. Y si ustedes piensan que las azúcares sustituitas, si ustedes piensan que esas son saludables no es. También tienen que tomarlo con límite. La azúcar falsa o real hace que las hormonas cambien en nuestro cuerpo. Acuérdense que todo lo que nos metemos al cuerpo va a reaccionar y la azúcar falsa también reacciona con la insulina, también retiene grasa. Lo que nos recomiendan es tener seis a nueve cucharitas chiquitas de azúcar por día. No estoy diciendo que les quiero quitar toda la azúcar, o sea, nos queremos divertir poquito, ¿verdad? Pero tienen que comerlo con límite. Aquí les voy a enseñar la lista otra vez para que puedan ver todos los alimentos que les engañan. Este fue su escuelita de nutrición. Espero que les ayudo este video y que les vaya a prender la luz en la cabeza porque hay tantos alimentos en las marquetas que nos están engañando, que son saludables y no son. ¿Ok? Espero también que empiecen el reto de diez días. Límpiense su cuerpo. Lo pueden empezar hoy, no importa cuándo lo empiezan. Haz algo bueno para ti. Vas a ver esos cambios, vas a sentirte diferente y de verdad vas a ser más consciente de amor a tu propio cuerpo. Pues dense un abrazo bien grande. Los quiero muchísimo. Acuérdense si les gustó y si les ayudo este video regalenme un like y nos vemos muy pronto en el próximo video. Y tienen que suscribirte porque tengo nuevos videos cada semana. También sigan a su entrenadora por todas sus redes sociales porque ahí nos conectamos y nos motivamos y nos apoyamos todos los días entre todas nosotros. Y ya se acabó. Su maestro ya se va.